hola gente que pasa bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a otro capítulo de the crew vamos a seguir nuestro camino y esta es mi idea hoy pasar por aquí papá 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 para que no es un camino corto y visitar monument valley que estuvimos intentando encontrar el robert y yo yo morro y yo el otro día pero es que no lo encontramos así que aquí está esto es y haremos por aquí por aquí por aquí tomaremos esta intersección bajaremos hasta por aquí el camino hasta el camino abajo que se llama esto que bastante famoso subiremos 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 por aquí por aquí por aquí e iremos a esta este pueblecito que es roswell donde los putos hornis y no sé tengo curiosidad por ver qué coño hay allí y eso así que venga vámonos vámonos que nos vamos os iba a comentar también no sé si si lo que vaya el vídeo veréis venga hombre aparta tengo prisa joder veréis anime o tal pero qué bonito tío qué pasa joder qué pasa precibiendo ahora una serie nueva que está un anime nuevo que se está emitiendo y que la verdad es la polla si me esperáis un segundo que lo busco un momentito que no me acuerdo muy bien cómo era el nombre exacto vale ya tengo se llama big order y entre paréntesis tv tv big order es un anime un poco raro sinceramente de rarillo pero está chulo tío tiene tiene un puntito es interesante estoy viendo muchos más como la academia de héroes y tal pero adiós bueno no pasa nada cortamos camino cortamos camino y esto también siendo otras más pero esas dos son las que más me han enganchado hasta ahora sabes y estoy esperando la segunda temporada de como era chingikinos chouma o algo así que era un tío de que cocinaba y súper porno vamos esto es eso que era una pantera o qué coño era eso parece el lobo no aquí los animales han puesto animales pero vamos súper idiota sabes tío donde coño me lleva a la la mierda esta azul esto ya le hay otra vez la puta olla a ver no sé por qué pero señaló en el mapa una ubica una ubicación y al rato me cambia por toda la puta cara sabes pero cómo os queréis que cojo camino por ahí desgraciado es que este coche no está eso para para las montañas es un coche de de ciudad de carretera qué bonito tío voy a ver si puedo sacar aquí una captura de yo allí allí va a ser la suya vámonos que nos vamos voy a hacer una puta captura en condiciones no te vayas cuidado lobo hostia joder estoy acostumbrado al al otro juego que le da adiós 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 venga no 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 te caigas que tienes que dar dos veces al ala x para que haga el nitro al más más este que ya me lo he pasado por cierto la verdad que es un buen juego os invito a que lo paséis y que me encontréis que os parece el final vamos allá vamos a hacer la captura y ahora nos vemos vale continuamos la cámara está como coño nunca me acuerdo tío cómo era la cámara vale una más no 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 podría hacer un gameplay así no pero es que ahí no se ve una mierda sin miedo todavía sin es que se disfruta más el paisaje tío ahí coño ahora cuidado lo visto que te atropello vamos a ver si vamos bien porque no me refiero de esto un pelo aunque solo hay una ruta joder a zoom a zoom vale 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 hasta esta intercepción tenemos que ir vale vale también deciros que no sé si la habéis visto ya o no sé cómo me supongo que si no cuando suba este vídeo ya lo habré visto todo el mundo ha salido un nuevo teaser del call of duty y el fin y infinit warfar o arruajín warfar infinito no sé del nuevo call of duty básicamente y me sorprende tío que que ya tiene cuantos seis meses siete el blanco no 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 oh dios mío a como con el salgo de aquí me las vistas son preciosas pero como con el salgo yo de aquí ahora por nada me parece a mí que no vamos a tener que suicidar a la puta qué rollo si podría haber caído bien mira y no nos matamos venga ya no me joda cómo era para irme a la carretera mira y no nos matamos me cago en mi vida y me deja aquí flipa lo en serio le di para el círculo qué descaro que descaro que descaro sube vamos nada esto lo cortaré o haré algo porque que me estás contando tío que me estás contando ahí está la carretera menos más pisa me voy a caer contero hay que tener cuidado con estas cosas porque cuesta subir cuesta subir bueno por lo que decía que ya lleva el call of duty y seis siete meses pero creo que aún es pronto para que salga ya los trailers los tíceres o la información de los nuevos porque no aún faltan dlc de bebé del lajo 3 te dicen que bajas que va a ser el boom el juego de 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 todos los blajos de de todos los call of duty y mira los cazas ha visto la primera vez que no no es la primera ya me flipa y eso al final no sé tío se ha quedado de muerte jugador es muy raro no 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 era lo que esperaba la gente no no ha conseguido eso saber no sé no no consigue lo que esperaba y son mis 100 son mí la verdad que lo están haciendo bien pero tampoco son los mejores mapas que visto en zombies de nissenrash f me gusta la verdad es que uno de los mapas de mis preferidos tiene de todo está entretenido y bueno que voy a contar pero por ejemplo el nuevo no me hace mucha gracia el techo no ni más no no más efe y no me hace mí que está bien que no está mal porque tiene un montón de estrés se ve un mapa completo y está está guay pero que no es de lo que yo me esperaba tampoco igual que es el primero de shadow shadow of evil f no me para mí es el peor mapa que he jugado en un call of duty de zombies el peor no nada es que no 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 lo puedo me gusta también me gusta pero que es el peor que no que no me apetece jugarlo a veces que tú dices voy a jugar zombi y agua este mapa no 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 me apetece jugarlo la verdad bueno así es un buen mapa y hay gente que le gustará y tal y hay mucha gente dicen que que es de los mejores mapas pero yo no estoy de acuerdo vamos a ir hasta la intersección porque no me deja marcar en el mapa la ruta por este camino de mierda cómo se llama este camino es peligroso un nombre tenía camino negro yo qué coño hace la verdad que estás uno para hacer una rutita y no hace tus dos horitas de viaje más que no vea cómo se va el puto coste increíble y parecía que el tramo de carretera y la mira ahí está ahí está ahí está lo que queremos ver qué guay tío qué guay sabéis lo malo de ver tantas cosas de un mismo vídeo que la miniatura es complicada acerta con ella sabe hay mucho que ver mucho que quiero enseñar hostia hostia destrucción y la policía delante un dios mío la gente polis o la gente polis nada aparte de 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 eso del call of duty etcétera etcétera pues tengo una noticia que no sé si algunos lo sabréis pero pero aún notición a ver no soy muy fan de los juegos de dark soul me resultan un poquito tediosos no por así decirlo pero ya con la pole que esté delante tenemos ya la barra roja llena y ya me estoy viendo que nos van a parar no sé si me paran no sé dónde coño me llevan cuando me lleven a un puto pueblo la hemos cagado sabes vamos a ver si nos podemos parar que es guay tío las putas piedras estas son gigantescas mira allí desde aquí veis a la derecha arriba desde aquí veo una antena colega creo que es una antena mira un boblecito esto que es tío me suena drip y car hot no sé una gafornera o un creo que es un de estos de coche donde la gente puede acampar con sus coches o algo de eso bueno lo que va diciendo que guay tío esto que es un supermercado van a ser bueno los creadores del dark soul 3 están haciendo su próxima obra para el 2017 en realidad virtual chavales a él lo dejo para que le guste por aquí tiene que estar vamos a ver mirar el mapa que le guste ese temita vale veis aquí está por aquí está la antena hay otro hombre sin pez of power vaya mira que la que no me vale la próxima intersección a la derecha bueno me vale deberíamos de buscar esta sabe por qué nos puede dar unos buenos monumentos por aquí que ver como las montañas y demás pero no voy a entrar porque esto tiene pinta de ser muy 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 complicado así que voy a pasar un poquito de ello mira un compañero viene por ahí atrás a toda velocidad nos va a invertir nos va a invertir nos va a invertir nos va a invertir un qué raro ha pasado de nosotros pues a que le guste ese estilo de juego y tal no sé si harán un igual tampoco han dicho que su próximo juego quieren que sea red virtual para el 17 pero que no es seguro de que sea un algo parecido podría lo más seguro sí pero no se dijeron que era la última el último juego de la saga y se iban a centrar en otro tipo de de juego así que espera a ver qué coño pasa mira el avión que bonito tío hay 200 mira nos espera allí en el cruce mira el tren nos podemos poner el tren uja que lo han visto no no creo que nos podamos subir en el tren os imaginais yo tío 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 pero porque te va tanto porque te va tanto nada dejo de pulsar el r2 vale ahora vámonos joder ya contra el tren uja ja 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 hostia 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 tú joder y de nuestro compadre se ha quedado ahí como diciendo tío estás loco adiós a ver espérate este era el tren por aquí no era la intersección era la siguiente vale seguimos para adelante no espérate espérate tengo que ver sí 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 seguimos seguimos podemos ir por la vía del tren y cortar un poco de camino pero más que más da no espero que esté gustando la música que estoy poniendo también en los capítulos sé que en el anterior y en el anterior del anterior creo que no puse música pero como estaba hablando con concho morro y eso pues digo para qué voy a poner música no no nos hace mucha falta más que nada la pongo para llenar los los minutos de silencio o por si la gente se quiere entretener y un poquito más cuidado la calabana una calabana he estropellado a un ardilla lo siento yo más corre su puto coche diabe con eso me hago en la ruta en cero coma sabe dios adiós picha madre mía no esta intersección era que quiere que quiere me va a pitar a toda mi me va a pitar a toda mi hija de puta vale creo que era esta nuevo méxico vale si era esta en verdad no se ve mucho tío podemos pasar por aquí pero vamos se puede ver de lejos así que lo que vamos a hacer es ir a a rockwell del tirón de una tajada tío venga hombre ponte bien vale menos más venga vamos ah con respecto con respecto a las películas de videojuegos en el cine también leí en tele de juego una página que es recomendable 100% mira y eso que es tío eso de agua no parece que raro que no me salga aquí nada no simplemente es una adiós es una casa no una casa yo parece la casa de señales mira aquí la peña pues de trozo al picnic wow que pajo santo pecado pues son las películas he leído que a lo más antiguo lo recordarán lo lo más jovencito no sé pero había una saga de playstation 2 creo que era así la 2 que se llamaba chinobi que era de una especie de ninja que parecía zombie si chinobi la saga chinobi que estaba muy guapo tío era un buen juego y eso pues van a hacer la película chaval la puta película la trama está bien la verdad un ninja asesino y si lo pasan en el juego real está está bastante bien tiene tiene sus cosas no para que triunfe no no es algo que guau me vaya a flipar hay mejores películas como dijeron de de las tofas que iban mira un momento que iban a hacerla que tal yo estaba flipado y una mierda sabe no ni de coña pues eso parece dan larga y aquí no nadie sabe nada y no dan noticias pero bueno yo espero que algún día la traigan la verdad es que es un pedazo de un pedazo de juego para traer la puta historia que vamos es de oscar joder ruinas de emisión vale hace más de 300 años estas ruinas eran un animado centro de comercio de los nativos americanos pues vale típica ruina de ¿sabes? del oeste donde se libran tiroteos y demás pues mira me está señalando que hay un coche una parte de un coche por aquí vamos a vamos a mirarla ¿no? a ver si la podemos encontrar no creo que sea muy difícil tampoco aquí está aquí está aquí está lo han visto no pues no una mierda más para la derecha vamos sube aquí está hay que invertirla ahí 3 de 20 joder mía para conseguir buggy mira el colega este también está buscando la pieza parece eso la la decidme que os parece la pieza la pieza flipa eso me lleva la olla otro otro 5 que me ha dado ¿qué os parece la información de la película de Shinobi? ¿creéis que va a ser una buena peli? que va a estar bien yo no sé soy reacio pero bueno quien quien putamente sabe ¿no? otro juego que es antiguito pero que la han hecho ahora nuevo es el Ratchet & Clank este de Play 4 que que está triunfando tío está triunfando el cabrón y parecía que tenía su fan pero que tampoco va a ser un juego muy eso pero la verdad es que creo que han cumplido con las expectativas de sus ventas si no me equivoco dios dios mío que pasa bueno ya hemos visto Monument Valley de lejillo pero bueno lo que es que lo ver ahora es el puto Roswell allí está allí está a la izquierda Roswell tío me encanta el tema de los putos ovni de las cosas paranormales fantasmas y demás antes de cuando hace unos cuantos años la verdad es que no me gustaba parar una puta mierda porque no me hacía mucha gracia aparte tenía un poquito de miedo y tal no miedo sino mal rollo ¿sabes? un mal rollo que no me no me gusta verlo pero desde hace cinco o seis años sí la verdad es que me está gustando cada vez más y había una serie que echaba antes creo que eran Mega Mega o Energy o algo así que se llamaba Los Buscadores de Fantasma que guapa tío no sé si algunos capítulos la verdad es que que era un poquito raro que no me lo quería del todo pero allá había alguno que decía tú hostia espérate que sabes que puede ser verdad mira 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 hace como de rapa que suelo eres hijo de puta todo el mundo tiene un cose mejor que el mío el tron no mal vale ¿has visto el ceplat y ahora lo vamos a ver más detenidamente Roswell ahí tenéis el platillo ese famoso cambiamos a ver Roswell esta ciudad es famosa por su supuesto incidente del ovni del 1947 lo creas o no este lugar parece de otro mundo no ya si ustedes vean algún documental o alguna cosilla sobre esta ciudad esto es vamos si te gustan los ovnis esta es la ciudad del mundo donde tienes que ir si o si es más centrada a eso a los ovnis que a los fantasmas como como yo digo ¿no? pero esa serie buscador de fantasmas 100% recomendable mira mira que guay un platillo enteramente blanco de mármol parece o de piedra y por si eso por si no lo habéis visto que lo veáis que está está muy chulo y también había algunos que estaban en en energy también de ovni mira otro ovni gigante esta vez en una casa vale acabo de ver algo interesante por ahí de refilón ah pues no que no sé que era creo que era expediente expediente censurado algo así expediente X la serie de ovni eso también que estaba muy chula pero no es eso a lo que me refiero aunque también es recomendable porque ha salido ahora mismo una es bastante chico el pueblo yo creo que es el pueblo más grande en la realidad obviamente pero que aquí se han puesto un par de ovni a tomar por saco ¿sabes? aunque guapísimo tío el monumento ese que han sacado una nueva serie de expediente X como si fuera la décima la novena ¿sabes? siguiendo las que ya había y yo he visto un par de capítulos y no está nada mal la verdad es que está interesante os lo recomiendo también a verla vale pues ya hemos visto Monument Valley Roswell a ver que coño es esto vamos a ir aquí a ver si hay algo que ve y podemos dejar ahí el vídeo ¿no? con colimos ahí ¿te imaginas hacer un friki de no que te guste sino ya en palabras serias que ya seas un fan 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 de los ovnis y que te quedas una te haces tu casa ahí ¿sabes? no veas tiene que ser la polla es para que le guste también aquí ni nada aquí ni monumento ni hay polla ¿solo un monumento tío en Roswell? pero tío me cago en la puta eso que es eso que es eso que es oh oh estas son las las parabólicas esas gigantes que están en para captar señales de ovni tío que guay que chulada mira 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 hay otro monumento vamos a visitarlo y creo que nos vamos a echar de fondo la miniatura de este capítulo con las antenas y a ver si podemos coger también el 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 esto el monumento ese raro grande del ovni ¿no? de lejos es el más buscado ese Nisperford voy a mirar el de antes vale 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 complejo de radiotelescopios vamos a ver este enorme telescopio era uno de los más grandes del mundo en 1980 su coste fue de unos 80 millones de dólares what the fuck joder mira otro que está viendo también a ver si podemos coger una buena zona a ver el chomorro nos dijo que es el típico tonto pesado picha que nos va a dar la puta vara ¿sabes? vamos a esperar a ver si se va nos dejan de dar el coñazo pues lo que decía que chomorro nos dijo si podíamos hacer una miniatura de frente al coche así que voy a hacerle caso ver si puedo coger una miniatura en frente así bastante chula o un poquito doblada vale ahí pues eso ahora nos vemos pues listo la verdad es que hacerlo de puta madre ya la veréis chavales ha salido perfecto no me esperaba que que saliera tan bien pues bueno vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado este este gameplay hemos visto bastantes cosas un poquito de ciudad un poquito de misterio hablado de algunos temas interesantes y si que ya sabéis la de favorito suscribíos si aún no le estáis si os apetece y hasta el siguiente gameplay chao chau y si